Hola amigos, un joven veneciano que partió a los 17 años junto a su padre y su tío a un fabuloso viaje a través del Asia, pasando por la ruta de la seda hasta la corte de Kublai Khan en China, navegante, explorador, antropólogo, etnógrafo, administrador y gobernador de una ciudad china, emisario del papa, consejero al servicio del Kublai Khan, mercader veneciano que escribió sus aventuras en el libro de las maravillas del mundo y que fue un gloco aventurero, bueno hoy déjame que te cuente quién fue Marco Polo. Marco Polo nace en la república de Venecia un 20 de septiembre de 1254 de familia de mercaderes mientras su padre y su tío viajaban por el mundo muere su madre por lo que fue criado por unos tíos que le dieron muy buena educación. Aprendió sobre comercio, barcos de carga, transporte, moneda extranjera pero no estudió nada de latín. Cuando Marco Polo inicia su viaje a China en 1271, Venecia era una poderosa república que dominaba el comercio en el Mediterráneo. Pero ¿quiénes fueron Nicoló y Moafeo Polo? Nicoló y Moafeo Polo eran renombrados mercaderes venecianos de joyas que habían viajado a Constantinopla donde se establecieron para aprovechar el apogeo comercial y las riquezas que podrían obtener. Abriendo rutas se fueron inclinando más hacia el norte por lo que se instalaron en Crimea, centro de mercaderes de la región. Hacia 1260 Nicoló y Moafeo decidieron unirse a las caravanas de camellos a la corte de Berke, el can de la Horda de Oro. Llevaban obsequios para el can y éste les dio productos para negociar. De allí continuaron camino hacia Asia Central transitando por la ruta de la seda. Pasaron tres años en Bukhara, Ubekistán, huyendo de la guerra desatada entre los clanes de Berke, jefe de la Horda Azul y de Ulagú Khan. Cuando este último iba camino al imperio del Gran Khan, los invitó convenciéndolos de que sería agradable para el Gran Khan conocerlos por ser los únicos latinos por esos lados. Aceptaron la invitación y vivieron entre los mongoles alrededor de 14 años, ganándose la confianza de ellos. Al regresar a Venecia en 1269, lo hicieron como embajadores del emperador Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, fundador del imperio mongol, y hasta conocieron al papa recomendados en su nombre. Viaje de Marco Polo, la ruta de la seda. Parte de Marco Polo junto a su padre y su tío hacia el oriente a los 17 años en 1271. Atravesaron Israel, Armenia, la actual Georgia y el Golfo Pérsico. Al pasar por Jerusalén continuaron por Hayas, actual Turquía, donde se enteraron de que la elección papal había recaído precisamente en Tedaldo Visconti, que adoptó el nombre de Gregorio X. Al regresar a Acre, actual Israel, recibieron nuevas credenciales del papa Gregorio X. Continuaron por Persia y Asia Central para conocer la llamada Ruta de la Seda. Esta era una extensa red de rutas comerciales creadas en el siglo I a.C., la cual conectaba a China con Asia Central, Mongolia, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, ciertos países africanos, hasta finalmente llegar a Europa, a través de todo el continente asiático. Su nombre se originó por ser la seda el producto estrella que se exportaba desde China. En su paso por Armenia, Marco Polo descubre la mágica silueta del monte Ararat, donde se posó el arca de Noé tras el diluvio universal, y en los territorios de la alta Mesopotamia, donde describe las fuentes negras y los pozos de Alquitrán, algunos en llamas, siempre encendidos, verdaderos faros en las noches del desierto. Marco Polo, en su paso por Persia, relata una fábula sobre un milagro obrado por un zapatero ciego y devotísimo de la mística ciudad de Bagdad, quien, gracias a sus plegarias, consigue que Dios mueva una montaña, salvando así a la comunidad cristiana de las manos del terrible califa. Se trata de un cuento fantástico a la manera de las mil y una noches, en el cual Marco Polo parece explicar la salvación de la comunidad cristiana de Bagdad en 1258, cuando los mongoles entraron a sangre y fuego en la ciudad gracias a la intervención de Dokus Hatun, la esposa del príncipe mongol Ulagu, devota del nestorianismo, corriente cristiana que se había difundido por Asia desde hace varios siglos. Marco Polo describe la patria de los tres reyes magos de oriente del evangelio, y nos habla de sus tumbas y de los cuerpos todavía incorruptos de Gaspar, Melchor y Baltasar. Continuando en su ruta hacia el oriente, relata a veces como algo fantasioso que el jorazán persa, la leyenda del árbol seco o solitario, que indicaba el fin del mundo pero que él logra superar. También describe las pavorosas trazas de la destrucción sembrada por las hordas mongoles en el Asia Central. La travesía sobre los enormes desiertos vacíos, inhóspitos y peligrosos del Taklamakan y el Gobi. Cruzaron los desiertos que rodean al lago Lop Nuru. Arribaron a Guangzhou, ciudad china de marcada religión budista, que para ese entonces los polos no conocían ni entendían. En la corte del Kublai Khan. Los polos se dirigen a la corte de Kublai Khan, establecida en la mítica ciudad de Shanadu, en la actual región china de Mongolia interior, modelo de la magnificencia y el resplandor del poder del gran emperador mongol, señor de Asia. Marco realiza una descripción del maravilloso palacio móvil de Kublai Khan, hecho de bambú y totalmente decorado con un gran jardín cerrado, lleno de árboles, flores, fuentes y animales exóticos, hechos para el deleite del gran señor y la corte que le rodea y le acompaña, compuesta por nobles, monjes, soldados, sabios y magos. Continúa Apolo describiendo el alto grado de lujo de Sanadu. Entre las rarezas del palacio del emperador Kublai Khan, Marco Polo resalta la presencia de astrólogos, hechiceros, nigromantes, chamanes y encantadores que lo rodean al emperador mongol. Describe a los influyentes monjes budistas, los baxi, que dominan la corte del gran Khan y que en los suntuosos banquetes ofrecidos por el emperador usan técnicas telequinéticas para acercar la copa de vino o los manjares a la boca de su señor, camareros quietos, concentrados, desplazando objetos con su mente. ¿Será verdad o locura? Descubrimientos de Marco Polo. Marco Polo escribió una crónica increíble sobre sus viajes por China. Se llamó El libro de las maravillas del mundo y está lleno de raras costumbres extranjeras que el gran explorador aseguró haber presenciado. En su obra indica que fue uno de los primeros europeos que conoció un invento que sigue siendo uno de los fundamentos de la economía moderna, el papel moneda. El tema de interés no es el papel en sí mismo. De hecho, los billetes modernos no están hechos de papel, sino de fibras de algodón o de plástico. Incluso el dinero chino que tanto fascinó a Marco Polo tampoco eran del todo papel. Estaba hecho de una lámina negra derivada de la corteza del moral y llevaba la firma de varios funcionarios. También tenía un sello rojo brillante que había sido autenticado por el mismísimo emperador chino Kublai Khan, quien regía cuando Marco Polo estuvo en China. Este emperador le dio el valor a esa corteza para sustituir a las monedas de oro y plata que se utilizaban antes de descubrir el papel. El objetivo era el control de los metales preciados por parte del imperio del Khan. De esa manera, con ese dinero sin respaldo en oro u otros metales preciosos, el imperio del Khan tenía la posibilidad de imprimir más dinero para hacer frente a pagos, inversiones, etc. Marco Polo bajo el Khan. Marco Polo se ganó la confianza del Khan y a las órdenes de su señor pasó 17 años hasta lo nombraron administrador y gobernador por tres años de Shanxu, ciudad china ubicada en la orilla del Yangtze. Sobre la inconmensurable China, varias ciudades maravillaron a Marco Polo. Quinsai, la moderna Hanxu, la antigua capital de la vencida dinastía Song. También lo fue la ciudad de Saitong, al sureste de China, y que Marco Polo denominó el puerto de las delicias. Regreso a Venecia. Cuando decidieron retornar a Venecia y habiendo acumulado una buena riqueza en oro y joyas, Kublai Khan les asignó una misión, llevar escoltada a la princesa Kokachin vía marítima hasta Persia, donde se casaría con el príncipe Argun Khan. Fue un vieja accidentado. Pasa por las islas indonesias, donde se topa con caníbales y adoradores de animales vivos, las extrañas islas de las Andaman y Micobar, donde conoce a primitivos hombres con cabeza de perro. Las misteriosas islas de Curia Muria, en las costas de Oman, una para hombres y otra para mujeres. De regreso a Italia en el año 1295, fueron recibidos con agrado y curiosidad por venir de tan lejos y después de tantos años. Quedan atrapados en la guerra entre la República de Génova y la República de Venecia, durante la cual fue capturado en una batalla naval, siendo el capitán de fragata de la Galera Veneciana y enviado a prisión por los genoveses junto a 7.000 hombres. Durante su prisión, conoció a Rustichelo de Pisa hacia el año 1298, un amanuense al que contó sus travesías o locas aventuras. Según la historia, fue liberado en 1299 tras el pago de una suma fuerte de rescate. Así nació el famoso y controversial libro de El Millón, la División del Mundo o El Libro de las Maravillas del Mundo, del que Rustichelo fue su auténtico autor. Este libro promueve un gran interés en los navegantes debido a sus muchas y detalladas informaciones de las rutas, sus peligros, distancias, clima, recomendaciones para las ventas de las mercaderías en los sitios donde llegaban, previsiones a tomar en cada pueblo, etc. Muchas son las cosas que le acusan de haber sido introducidas en Italia por Marco Polo, como los helados, la piñata y la pasta, especialmente los espaguetis. Mucho de estas aseveraciones de Marco Polo han generado especulaciones hasta el día de hoy, aunque no hay duda que inspiró a muchos viajeros y exploradores posteriormente. Marco Polo fallece entre el 8 o el 9 de enero de 1324. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.